¿Soy yo? ¿Yo escucho paso? Estoy realmente aquí. Estoy realmente aquí, no puede ser. ¿En qué? Hay cosas malas. Hay cosas malas. Argumento. Espérate, un argumento no fue lo que ellos tuvieron, que ella se quitó la vida o algo así. No. Es porque mola de blanco. ¿Concuerda con lo que podría hacer? ¡Otra vez! ¿Podrías hacerlo de nuevo, por favor? Estúpido. ¿Cuál? ¿Por qué me insultas? ¡Qué maldad! No deberías estar aquí. No puede ser, mola. ¿Se escucha como que alguien caminando, oíste? ¿Por qué estás aquí? Es algo que nos rodea. ¡Wow! ¿Qué malo? ¡Mira eso! ¿Qué pasó ahí? Esclavo. Esclavo. Bueno, cuando tú, básicamente, tú estás poseído, eres un esclavo de esas cosas. Es un esclavo. Ok, 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 esto es muy extraño. No sé, no, no, esto no me gusta mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se escuchó el ruido. ¿Qué pasó? Oh, man. Che, es como... ¿Hay neblina? ¿Neblina? No, no se ve neblina. No, 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 no. Si quieres que nos vayamos de acá, por favor, activa uno de esos artefactos que están ahí. Yo creo que se fue. ¿Vamos a la cocina? No te puedo creer esto, mano. No te puedo creer que se haya activado, de verdad. Esto nunca pasa. Bueno, familia, nos estamos moviendo a la cocina, que es donde personas han visto también apariciones ahí dentro. Y no tan solo eso, sino que Miguel hace un ratito, cuando estuvimos acá, haciendo un live, estuvo teniendo... ...por acá, ¿verdad? No lumbra mucho, pero ahí vamos. Estuvo sintiéndose medio enfermo. Así que vamos a ir allá, a ver si... No puede ser que se haya activado eso, te lo juro, no puedo creerlo. Nunca, nunca. Primera vez, hermano. Y lo he usado en tantos lugares. Nunca. ¿Dónde fue que te sentiste mal? Acá, ¿no? Acá. Ok. Acá es donde me sentía mal. Acá donde me empezó a violar la cabeza. Acá le vomitaba. Acá nada más que un... Vamos a matar, hermano. Yo no puedo creer que se haya activado eso ahí, mano. No puedo creer... ¡Wow! No puede ser, hermano. Hola, ¿podrías hacer eso de nuevo? se activó eso rápido si podría hacerlo de nuevo por favor estúpido porque me insulta qué maldad no creo que loco esto porque no podemos estar aquí si tú quieres que nos vayamos de aquí activa ese artefacto que está allá vamos toca la antena acércate préndelo y nos vamos de aquí solamente tienes que aprenderlo y así nos deja saber que no nos quieres aquí que recuerdas soy yo yo escucho paso allá atrás escucho yo paso de acá donde viene por eso estoy tirando el lazo de acá pero es por todos lados si a ver ponelo así a ver si llegas a ver algo si a ver los lazos déjame poner esta luz espérate no ahí se escucha como que alguien caminando eso no es como si el viento le estuviera dando es como que chac chac ta ta tú ¿quién? ¿a quién? a Bruce a Sherman o a mí ¿a quién le hablas? ¿a quién le hablas? ¿a quién le hablas? ¿a quién le hablas? qué raro todo esto y ahora no se quiere activar esto ve te das de cuenta llegamos al lugar y se activa y es como que después se va o como que está jugando ¿no? sí es como que quiere que nosotros claro claro podrías activar eso por favor solamente tienes que hacer esto mira ya sabes vamos activalo activalo por favor vamos al espíritu ¿qué es la gente? ¿qué es la gente? no lo creo solo no escuchaste que cance llama si hola como te llamas cuando llegamos aquí se sentía un poquito más pero estoy realmente aquí estoy realmente aquí no puede ser que toque y que toca quien está aquí con nosotros podrías decirnos tu nombre por favor estoy realmente aquí porque estás aquí estamos aquí porque estamos buscando respuestas queremos saber cómo podemos comunicarnos contigo sin faltarles respeto sin faltarles respeto a nadie aquí así que por favor será posible que nos puedan decir tu nombre allá adelante se escucha mucho movimiento sí pero nos sigue nos sigue trayendo para esta área acá me entiende espérate que habrá acá habrá algo enterrado puede ser espérate y donde era el cuarto misterioso o secreto que había en esta casa estar atapiado dentro de tanto de rombo no pero acá está es algo como que nos mirá allá hay dos cuartos nos fuimos allá nosotros no por este lado es algo que nos rodea también viste escuchamos ruidos allá vamos esta es la última oportunidad para prender eso prendelo por favor barba barba nada nada Nada. No se prende, mano. Se prendió cuando llegamos acá. Mira, pero tienes una que es inédita, que es el de la música. ¿Cómo se llama? ¿El de la música? Sí, no, no, eso. Levantó el celular. Sí, sí. Levantó el celular sí o sí. ¿Qué es esa que es inédita? ¿Qué te había sucedido? No, nunca, mano. Nunca me había sucedido una cosa así. Nunca, nunca. ¿Quién levantó el celular? Por favor, déjanos saber. ¿Quién fue el que levantó el celular? ¿Podrías darnos tu nombre? ¿Eres un hombre? ¿Una mujer? ¿Un ser humano? Grande. Aquí arriba. Grande. Aquí arriba. Guau, aquí arriba. Allá y arriba, bien. Guau, guau. ¿Escuchaste eso al frente tuyo? Eso fue al frente tuyo, ¿verdad? ¿Qué? No sé, mano, pero el frente fue ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Grande, muchas gracias. ¿Qué? No sé, cuando tú estabas caminando, algo estaba caminando ahí al frente. No sé, como que hubo un movimiento ahí. No sé si fueron algunas piedras que, pues, al tú subirte, se quedaron medias sueltas o algo. No sé. No hay algo arriba. Voy a dejar el certe facto ahí. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué haces aquí? Estoy aquí. ¿Dónde? Acá con nosotros, ¿estás? ¿Cómo te llamas? Sé que estás acá con nosotros, pero ¿cómo te llamas? No hay otra habitación, mira. ¿Qué láctima? ¿Qué láctima? Agata. ¿Agata? Sí, Agata. ¿Puede ser? Sí, Agata. ¿Puede ser? Es un nombre. ¿Es un nombre usado acá en Argentina? Sí. Sí. Pero es antiguo, ¿eh? Sí, un nombre muy antiguo. Muy viejo. ¿Concuerda con lo que podría ser? Ahí arriba. ¡Otra vez! ¿Dónde estás? ¿Allá arriba dónde? ¿Podrías hacer algún tipo de ruido para dejarnos saber? ¡Wow! Acá arriba también hay, ¿eh? Acá tú mismo, ¿no? Sí, las escaleras son ahí. Claro. ¿Acá? Claro. Nos movemos, entonces. Sí, déjame buscar aquello allá. ¿Cómo estás? ¿Te conceso? Bien, estoy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien. Maravilloso. ¿Qué? Maravilloso. Ah, te respondió ya. Me respondió ya. ¿Me preguntaste? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No se está mirando, se lo escucho. Lo escucha acá adelante. No sé quién es. No lo veo. Voy a volar esto en la mochila. ¿Qué ayuda necesitas? Brillante. Brillante. Ayúdame. Y brillante. ¿Qué necesitas? ¿Qué ayuda necesitas? ¿Qué hay en tierra más tarde? Sí, a la madrugada hay que venir acá. Dos, tres, la madrugada, sí. ¿Seguimos? Sí, seguimos, sí. ¿Vamos? ¿Subimos por allá? ¿Ya vamos? Sí, sí, vamos para las escaleras. Déjanos saber si nos está siguiendo. Por favor. Claro, es que es una cocina. La escalera está del otro lado. Ah, del otro lado está la... La cocina, acá nunca había escalera. Y eso acá, nunca nosotros fuimos ahí, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno, entonces, seguimos por ahí, lo sigo ustedes. Sí. ¿Por fuera? No, vamos por adentro. ¿Podrías decirnos tu nombre? Agatha. ¿Hay alguien más contigo aquí? ¿Son más de ustedes? Noche, te dije. Noche. Sí, es noche, ¿no? Se refiere a eso, entonces, ¿o no? Camínalas aquí está brutal. ¿Eh? Es un... Es un... ¿Cómo te digo? Está brutal caminando aquí. ¿Qué dijo? Sentir. 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 ¿Sentir qué? ¿Qué quieres que...? Ah, guau, qué frío. ¿Qué hacían vos? ¿Ah? Está buenísimo caminar por aquí. Sí, no, porque... ¿Se siente? Se siente claro como que... ¿Se siente? Oscuro. Oscuro. ¿Qué le echabas hacia abajo? Cuidadoso. Exactamente. ¿Subimos? Y si bajamos, se te va a hacer vuelta por el piso. Acá hay para bajar. No, ¿subís allá y vas a fuera? Ah, no, ¿en serio? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Y ya sé. Está frío, está muy frío ya. Demasiado frío. Yo tengo las piernas que... ¿Puedes ahí? Sí. Rascar. ¿Qué dijo rascar? Rascar. ¿La tienes? Sí. Ah, mano. Yo tengo las piernas que no las siento, bro. Me caigo, de verdad. Las paredes guardan secretos. Las paredes guardan secretos. Oh, Dios. Oh, Dios. Subimos nomás. Mira esa luna ya. Mira esa luna ya. Subimos nomás. Pero... Pero esa... No, es que ese tiene que llegar hasta ahí. ¿Podemos subir? Che, que... Ten cuidado. No, no. Esa llega hasta acá. No, si yo llegué a la terraza. ¿Tú llegaste a la terraza? Sí, llegué a la terraza. Pero aguantará peso de dos personas eso. ¿Sí? Subimos poco a poco, entonces. A tu izquierda que ayer te dijo. A tu izquierda. No. A la tuya, seguro. ¿A la mía? Claro. Para arriba a la izquierda mía. Yo tenía así para arriba. Claro. A la tuya. Ah, dibujito de un corazón. Oh, my God. Ok. Ah, pero hasta ahí llega, ¿no? Bueno, yo voy ahora. ¿Me estás viendo? Hay cosas malas. Hay cosas malas. Sí. Acá está la terraza, ¿eh? Mirá. Claro, está complicado eso ahí. Está complicado. Muy complicado eso de ahí. ¿Y para allá hay más habitaciones o no? No, no hay nada. Sí, pero, o sea, se cayó el techo. Se cayó el techo. Hola. Pantalla. Pantalla. Sí, lo que estás mirando vos. Pantalla, ¿no? Pantalla. Pantalla, dice. Sí. Bajamos. Sí. Ascensor. Ascensor. Sí. Necesitamos uno. Qué frío, qué frío. Argumento. Espérate, un argumento no fue lo que ellos tuvieron, que ella se quitó la vida o algo así. Claro. Claro. ¡Guau! Ok. Por ahí. Sí. Oh, Dios, qué frío. Oh, acá está mucho frío. Se está haciendo mucho frío. ¿Qué dijo? Chocar. Chocar, hijo. Sí. Sí. Ahora. Y acá están los baños. Zona equivocada. Zona equivocada. Zona equivocada. Mirá, 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 mirá. ¿Qué cosa que hace peligro? Ve que acá estuvo vallado, por acá. Estuvo vallado, por acá. ¿Qué? ¿Qué dijo eso? No, el tuyo dijo. ¿El mío fue? Sí. Ella está aquí. No. ¿Dónde fue que vimos la de blanco? ¿Dónde fue que vimos la del camisón? Acá abajo, la escalera. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿A la escalera? Sí. ¿A abajo? ¿A tu derecha, hijo? User cámara. ¿Usar cámara? What? A la derecha, a la derecha, hijo. A la derecha, hijo. Ok. ¿Dónde está la cámara? Sí. Acá. Ok, estoy aquí. ¿Eso es lo que tú querías? Vamos, estamos aquí. Estoy aquí. Ruido. Z-Shot. ¿Qué fue eso? ¿Tú escuchaste eso? Sí. ¿Eso fuiste tú o fue algo? No, no, yo fui. El frío. Yo estoy con la fuerza de pegar. ¿Qué? ¿Es que por última vez no querés poner el rey por acá? Pero vamos. ¡Eso es lo hechizo! Bueno, lo ponemos acá, si quieres. Hicieron hechizos. Y supuestamente, lo que nos estaba contando la chica ya, es que supuestamente el esposo estaba involucrado con todo lo que tiene que ver con hechicerías y todas esas jodiendas. Roberts. Roberts. Aquí se siente más tenso. No, no, es que por eso más calientito. Y más calientito también. ¿Qué dijo? Kenneth. Tengo Kenneth Roberts. Aquí es hermoso. ¿Qué dijo? Aquí es hermoso. ¿Por qué está calentito? Sí. ¿Qué dijo usted? Sí. Evelyn. 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 Esta también tiene 1,000 segundos. 2% de lo que te digo. Arrodillarse. Ah, arrodillarse. ¿Quién se va arrodillando? Mi nombre es Jack. Mi nombre es Jack. Mi nombre es Jack. Significativo. Significativo. Está acá. Y ya se activó. Mal. Mira eso. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Podrías hacer eso de nuevo, por favor? Misterios. Misterios. ¿Podrías hacer eso de nuevo? ¿Tú crees que este lugar esté activo? Sí. O está caminando por todo el lugar o en cada lugar sucedió algo. Tiene historia. Cada lugar. También puede ser eso. Y bueno, ¿cuántas habitaciones? Son como 73, no 73. ¿Algo así era? Sí, 70 algo eran. Sí, 70 algo de habitaciones. Oh, man. Acuérdense, y también eso es lo que dijeron, que era esto, un orfanato. Wow, ¿verdad, eh? Bueno, por eso viste los niños, el niño, entonces. Y por eso tantos nombres, dice también. Y son muchos, dice a veces, ¿no? Sí, siempre usa ese término. Eres un niño que falleció aquí. También no sabes lo que tiene sentido. Que si son chicos, capaz de jugar a la escondida con nosotros, por eso nos hace irnos a ver. Sí, eso es correcto. Oh, no. Ahí está la respuesta. Págame, saió a mí también. Oh, papá. Sí, eso es correcto. Sí, eso es correcto, justamente. No, que haga la última. Hagamos la última, a ver si el malecita se puede tocar la ropa. Es más, de la voy a resetear de nuevo, por si acaso. Y lo dejamos tranquilo. Espero que nos dé la última señal y nos vamos al lugar. Sí. Espero que nos dé la última señal. Bueno, si estás aquí, por favor. Mis restos. ¿Qué están acá los restos, eh? ¿Tus restos están aquí? Si están aquí, por favor, activa la alarma que está ahí. Toca ese artefacto que está ahí, por favor. Si quieres que nos vayemos de aquí, danos una señal, por favor. ¿Se escucha qué? ¿Se escucha qué? ¿Te gusta? ¿Arriba? Acá abajo. Relación. ¿Qué dijo a la misma vez? ¿Lo viste? Acá dijo relación. Pero dijo a la misma vez acá y allá. Fue justamente. Hola, ¿eres tú comunicándote? ¿Qué? Déjame activar este. Temperatura. Privado. Tres también me dijo cuando te respondió a vos. Privado. ¿Qué dijo? Lo tuyo. Tres. 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 Son tres de ustedes aquí con nosotros. Haznos entender que estás aquí. Haz algo. Un ruido. Un golpe. Por favor. Entra. ¿Qué? ¿Qué? Me asomé acá y me dijo entra. 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 Tres. Tres. No que rampo. Así como que. ¿Tres? El. No está activo. Está activo. ah, aquí son baños celebrar celebrar que en los baños buleaban a los niños otros niños y pasaban cosas bien mal en los baños ¿qué dijo? Maite concentrarse ¿vos lo preguntaste cómo se llamaba? no Maite me dice concentrarse ¿en qué nos tenemos que concentrar? ¿acaso sufriste daño en esta área aquí? ¿te hicieron daño? es un baño y es una nena la que habló Maite es un nombre de nena y luego dijiste si recibiste algún daño o algo en un baño ¿sabes? ¿sabes? ¿de qué es este hueso? otro hueso es un coxi es un coxi no sé si es un animal ¿seguro que son animal? no sé si son animal por eso te digo ¿sabes cuál es el coxi? dos vértebras a ver busquemos más dos vértebras ahí hay costillas no pero yo es que hay tantos no pero son dos vértebras si son huesitos ahí también puede ser huesitos no pero este es grande no este sí este no parece un animal dos vértebras los animales no tienen así no sé si parece ¿eh? ¿no dijo mis restos uno? sí 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 mis restos mis restos sí yo no sé pero aquí hay muchos huesos tirados por donde quieran toda la casa sangriento congelar congelar sangriento yo te digo la única manera que haya tantos huesos aquí es que haya un puma o algo así que es un animal que lo hay en Argentina pero un puma acá no va a haber no pero esto no es un animal no esto no es un animal esto es muy grande Charlotte no esto es muy grande esto no es un animal Charlotte ¿qué tú estás diciendo? ¿que sos como un ser humano o algo así? parece ¿los animales no tienen así o no tienen ya? no no sé pero de que es grande es grande ¿pero los animales tienen así? ¿estos no son humanos? ¿coxy? no sé no sé no sé de un perro o de un gato no es no no es muy pequeño es muy grande para hacer hace un ratito te dijo mis restos y yo junto me asombro y me dice entra bueno esta es tu última oportunidad activa aquello que está allá vamos déjanos saber que estás aquí toca la antena si quieres que nos vayamos de aquí y dejemos de comunicarnos contigo solamente activa aquello que está allá toca la antena por favor y nos vamos si quieres que nos quedemos aquí activalo eso fue súper raro eso es hay restos huesos por donde quieran alrededor de toda esta casa arriba abajo donde quieran está lleno eso es raro muy raro bueno ni hablar del pelo que hace pelo humano ahí en el piso no ha dicho nada 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 no no la fábrica asumba inquietantemente mente a mí me dijo no 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 escucha vamos a salir rápido a ver déjame sacar esto a la casa mis piernas mis piernas víctor víctor nos está dando nombres nos vamos por acá mismo lo hacemos doblamos aquí ¿verdad? sí rascar ¿qué? rascar pero silbano sí silbano oh man esto está brutal estoy en la casa estoy en la casa ¿tú puedes creer eso? pero fue bueno familia acabamos de salir del lugar este está sumamente activo este lugar es muy interesante definitivamente ¿qué? nos encarra la policía ahí viene ¿ahá lo habló? ah sí ¿ahora que le doy hablar? está bien si ya nos vamos como quiera estoy tan confundida no confundido confundida estoy tan confundida no digo si bueno la policía alumbró para acá pero ya está y ya terminamos ya cerramos acá creo que es raro que no tiró el ¿qué pasó ahí? no no me imagino que bueno familia hemos llegado al final de esta investigación este ha sido una noche bastante interesante muy muy tensa 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 pues tuvimos muchos registros en muchos lugares de acá del palacio no sabemos si se trata de una sola persona o de muchas personas así mismo es una cosa espantosa anyway familia antes de irnos por favor vayan y suscríbanse al canal de Jeremay 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 la descripción del canal todo el link va a estar ahí debajo de este video así que vayan y suscríbanse y síganlo también en TikTok ¿ok? así que familia nos vemos en la próxima así que peace out ¡Suscríbete al canal!